El ejercicio es este Do natural Sol primera inversión La menor natural y Fa primera inversión esa es la clave para hacer los caminos melódicos conforme lo estoy haciendo repito, Do natural Sol primera inversión La menor Fa primera inversión así queda bien este caminito vuelvo a hacerlo, lo voy a hacer en cámara lenta por favor miren tres notas aquí vuelvo a Do, miren esto Do, Re, Sol Sol invertido Sol, Re, Do Sol, Re, Do La menor, me quedo ahí Fa que lindo, miren otra vez muy fácil repito Dios está aquí está aquí aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto aquí ya salen otros caminos porque ya no voy a Sol sino que voy a Fa aquí cambia la progresión de Do, voy para Fa tan cierto pero el concepto es el mismo entonces al menos practiquen estos cuatro pasos Dios está aquí está aquí camino a Fa tan cierto como el aire Sol que Do respiro vamos para Fa aquí aquí hice un camino estoy de Do y voy para Fa le bajo un poco la velocidad para poder esperar el tiempo no lo puedo hacer sino voy a hacerlo una última vez para que vean este video por ahí cien veces ok, aquí voy Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro Fa tan cierto como la mañana se le va hasta ahí si quieren hacerlo hasta ahí háganlo hasta ahí una vez más Fa eso es mejor que tocar así Dios está aquí aquí cierto eso es mejor que tocar a martillazo